Tal vez uno de las personas que más sabe del tema en el país es el doctor Carlos Gómez Restrepo, psiquiatra, además es el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana. Profesor doctor Carlos Gómez, bienvenido a Sigue la W, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación a Juan Pablo, Mauricio, Andrea, Paola, muy amables. Doctor, yo quiero arrancar con una pregunta, no mía, sino que está haciendo alguien, una de las personas que a esta hora está conectada con nosotros en Sigue la W a través de nuestros canales digitales. Catalina Vallejo dice lo siguiente, lamentablemente la atención psicológica en Colombia es un privilegio. ¿Usted qué dice a esta afirmación? Yo pienso que es bastante limitada, de acuerdo con lo que hay, depende de a qué sistema pertenezca la paciente o el paciente en este caso, la paciente Catalina o alguien que conoce a ella y en verdad es limitado. Es limitado porque la salud mental requiere ciertos accesos especiales, requiere ciertos profesionales especiales, requiere cierto tiempo y de acuerdo con la EPS en este momento que exista o el servicio que se tenga, hay accesos más rápidos y hay accesos menos rápidos. Lamentablemente se quisiera tener una mejor atención para todo el personal, para toda la gente, de acuerdo con el Ministerio de Salud y de acuerdo con cualquier presidente que llegue. Pues quisiera que todos tuviésemos una muy buena salud mental y tuviésemos una muy buena atención, pero es limitada. Pero ¿eso por qué se da? Y me gusta mucho que usted nos hable del tema del servicio de salud que tenga cada paciente, porque hace un instante estaba aquí sentado con nosotros el Ministro de Salud y lo que le comentábamos es que es indiscutible que aunque hoy día una persona está en una EPS y requiere una atención psicológica, se la brindan, pero entonces le dan una cita de 20 minutos cada mes, que uno pensaría eso no sirve para nada o eso es muy poco lo que puede ayudar. ¿Cuál es el diagnóstico que se puede hacer sobre eso? ¿Cuál sería el ideal para tener una salud mental bien atendida? A ver, teniendo una dificultad, un trastorno mental, depende del trastorno mental, se requieren intervenciones a más largo plazo o a más corto plazo. Digamos la depresión, pongamos una depresión que es una enfermedad corriente, que requiere una intervención, ojalá al principio una vez cada 15 días y posteriormente cada mes con un buen tratamiento. Esto a veces es muy limitado, es muy limitado porque hay dificultades para tener el suficiente número de colegas atendiendo allí y hay dificultades de acuerdo con el área en donde uno esté en el país. Hay sitios en Colombia donde no hay suficientes médicos, psiquiatras, otros donde hay más. Y también hay una gran decepción de los profesionales de la salud mental alrededor de cómo se les brinda a ellos las mínimas garantías para estar atendiendo adecuadamente. Evidentemente, evidentemente, como tú dices, las atenciones se han hecho de 20 minutos nada más. En cualquier sitio, digamos, adecuado, donde fuese adecuado, que requiera psicoterapia. Las psicoterapias son por lo menos de media hora, 40 minutos. Claramente, cuando uno tiene que ver cada 20 minutos y es el único profesional que atiende a un grupo de población grande, probablemente te pueda ver cada mes o cada dos meses que puede ser insuficiente para lo que tú necesitas. Eso en el caso de existir un trastorno como tal. Eso, doctor Carlos Gómez. Yo quiero preguntarle también, por parte de las personas que pronto tienen algún trastorno mental, hay tal vez un miedo de buscar ayuda profesional. ¿Por qué es importante buscarla cuando uno está atravesando por una crisis? Hablas del estigma, del estigma alrededor de todo lo que tiene que ver con los trastornos mentales. Hay que diferenciar salud mental, salud mental es salud, y trastornos y problemas mentales. Hay gran estigma hacia los trastornos mentales, hacia tener una dificultad X o Y. Porque claramente mucha gente o no se reconoce que está enferma, primero que todo, o no la reconocen que está enferma, que el profesional de la salud no reconoce que su paciente puede tener un inconveniente. Pero digamos que aquel que sí consulta porque él siente que está deprimido, tiene una ansiedad y quiere ir, algunas veces había una mayor dificultad antes de pandemia por el estigma que producía. La pandemia, a mi forma de ver, desestigmatizó mucho todo lo que tiene que ver con salud mental. Esta entrevista, por ejemplo, no era lo habitual. Esto no se daba. Hablar de salud mental en radio o hacer un foro como el que hizo ahora la W y de Caracol, claramente no se daba. Y esto llevó a que, o se llevó a cabo puesto que ha disminuido el estigma. Se levantó el velo. Se levantó el velo. Se levantó el velo. Ya la gente puede hablar. Las dificultades que la gente vivió durante pandemia, 140 mil muertos. Eso quiere decir que por lo menos un millón de personas, de familias o más, tuvieron algún duelo alrededor de ello, algún entierro, sin estar acompañando al deudo, etc. Llevó a que habláramos de la tristeza que esto nos da. Llevó a hablar de los miedos que teníamos ante la incertidumbre que pudiésemos morirnos o tener alguna dificultad. Esto abrió la posibilidad de dialogar de temas que antes no dialogábamos. Decir miércoles estoy con mucho miedo, con mucha depresión o con mucha ansiedad o que estoy con estas dificultades. Antes no se hablaba de esto, se empezó a hablar. Se empezó a hablar y se empezó, digo yo, a desestigmatizar claramente algunas cosas. Hay otras enfermedades en que algunas veces permanece ese estigma. Lamentablemente eso limita el acceso a los pacientes. Doctor Gómez Restrepo, ¿por qué a las personas y al público general, digamos, le cuesta entender tanto los problemas de salud mental? Porque pareciera que hay una barra entre las personas que todavía les cuesta entender y entrar en este mundo y las personas que al día a día padecen de estos problemas. No te logro comprender bien. Me repite la pregunta, Carlos. ¿Por qué al público general le cuesta entender tanto y simpatizar, incluso en algunos casos, los problemas de salud mental? Ah, ok. Bueno, eso viene desde la educación. Desde la educación misma la gente le tiene miedo al enfermo mental. El loco, la gente le tenía miedo. Nos educan así. Ahí viene un loco, piensan que les va a hacer daño, que les va a hacer alguna cosa y nos educaban así. Hay mucha angustia de esto. Hay mucha angustia y mucha dificultad de hablar de esto en un país en que, digamos, mucho más machista. A los hombres nos prohibían hablar de la depresión, de que teníamos ganas de llorar. Hombre, ¿usted no es hombre o qué le pasa? Los hombres no lloran. Los hombres no lloran. ¿Sea machito? Sea machito, exactamente, Juan Pablo. Entonces, todo esto lleva a un gran estigma, una gran dificultad de reconocer y de hablar abiertamente de esto, que, como digo, se empezó a destapar un poquito con la pandemia, nos permitimos esto. Sin embargo, todavía sigue habiendo lo que me comenta el periodista Carlos. Claro, y es que también frente a eso quería preguntarle, doctor Carlos Gómez Restrepo, se habla de que el 30% de la población colombiana, aquí en el foro se habló, está en riesgo de padecer depresión o ansiedad. ¿Cuáles son esos desafíos para poder, mejor dicho, atender a toda esta población, para que, por lo menos, dejen el estigma y busquen una ayuda profesional? Venga, todo esto depende del ciclo vital. Hablemos de esto porque creo que el 30% a 50% en algunas áreas y en algunos tipos de edades. Los niños de 7 a 12 años en el Estudio Nacional de Salud Mental, al aplicarles una escala que se nomina el RQC, dio que el 40% de los niños podrían tener algún problema, alguna dificultad. Esto no es un trastorno, que claramente cuando se va a trastornos puede bajar a un 5 o 10% de acuerdo con lo que hay. En los adultos y los adolescentes, estas cifras pueden cambiar y uno puede pensar que, en general, alrededor del 10% de personas podrían tener alguna dificultad. Después de pandemia y con la pandemia, lo que se ha visto en algunos estudios que hizo la universidad y otros sitios, es que la gente que estaba en cuarentena, por ejemplo, y los adolescentes que no fueron a colegio, llegaban a tener depresiones hasta en un 60%, es decir, de cada 10, 6 jóvenes tenían este problema. Recientemente hicimos un estudio cuyos datos están por salir a publicación en municipios PEDET. Nos fuimos a Planadas, a Río Blanco, a Chaparral, en donde habían dificultades, digamos, con la violencia también, con el conflicto armado, y allí las cifras de depresión llegan alrededor del 60% de los estudiantes de colegio, las cifras de trastorno que indican alguna modalidad de dificultad con todo lo que tiene que ver con el estrés, con el trauma derivado del estrés, llegan al 20, 22%, son cifras supremamente altas, ante la cual tenemos que empezar a pensar qué hacer como colombianos. Pero mire, doctor Carlos, yo quiero que entonces nos detengamos a tratar de, no sé si se puede dar como una especie de diagnóstico, tratar de comprender, sobre todo, en la juventud qué está pasando. ¿Por qué le voy a plantear escenarios? Esta cifra que usted nos da de casi 60%, esto puede ser uno, porque se mira hacia el futuro y pareciera que no hay futuro, o sea, que el futuro es, en algunos casos, la violencia, en algunos casos, si uno se va a sectores populares, sencillamente el estar condenado al desempleo, a la informalidad, no hay futuro, voy a ponerme entonces un poco más trascendental, porque el planeta se va a acabar, porque el calentamiento global nos va a acabar, o también eso se da porque ahora vivimos pegados a una pantalla, en donde en muchas ocasiones a través de las redes sociales, vemos vidas perfectas, vemos vidas felices, vemos personas que están sonriendo todo el tiempo, cuando en realidad no es así, y entonces nos dejamos llevar por un contraste constante entre una vida, que no es de constante felicidad, pero que las redes nos la pintan de esa forma. Tú dices muchas cosas muy importantes, y creo que debería ser psiquiatra, Juan Pablo, muchas cosas muy importantes, porque todas las anteriores, todas las anteriores, entonces cuando uno habla de salud mental debe pensar en todos los determinantes psicosociales que existen, uno de ellos es lo que tú dices, toda la tecnología, la tecnología desbordada como la estamos viendo, claramente lleva a un tipo de interacción diferente entre los jóvenes, un tipo de interacción diferente y dos, a un planteamiento de que la vida es como la ven en las pantallas, y probablemente tiene varias diferencias y varias dificultades ver esto, además de ello incurren habitualmente en riesgos o en zonas muy complicadas que están en la web, en cualquier sitio de la web. Entonces, esto es un problema, claramente el uso indiscriminado de todos los utensilios tecnológicos que tenemos. Eso está ahí, y eso creo que no va a tener un regreso fácil. Dos, ¿eso a qué lleva? A que yo me comunique con mis amigos, predominantemente con esto, a la inmediatez, a una necesidad de respuesta inmediata, rápida, como son las noticias. Y eso es ansiedad. Eso es ansiedad, pero también a una incapacidad de espera. ¿Y qué pasa cuando yo tengo una incapacidad de espera para trabajar y hacer el capital para comprar un apartamento? Yo lo quiero hacer en un mes, o en 20 días, o en 5 días, porque todo esto lleva a que no tengamos mucha capacidad de espera. Y esto es algo importante que tenemos que pensar. Además de ello, además de esta parte que es tan importante, hay que pensar en todo lo que hemos vivido como país. Nosotros estuvimos 60 años en un conflicto armado, que todavía no ha terminado totalmente, en donde hubo alrededor de 500 mil muertos, en donde hubo 50 mil secuestrados, en donde hubo 9 millones, 8 a 9 millones de personas desplazadas, dejando sus tierras, sus hijos, etcétera. La gente viendo permanente todo esto y viviendo esto. Además, luego la pandemia, pues esto es un caldo social muy grande, en el cual claramente los ciudadanos colombianos tenemos una mayor predisposición a tener dificultades. No obstante, esto es mundial. No es que sea solo acá en Colombia. Acá en Colombia también hay una gran resiliencia de muchos de nosotros que hemos aprendido a vivir en esto, pero esto tiene un límite y un límite en el cual también hay que ver otro tipo de cosas. Ver a ver cómo es la escolarización de la gente, cómo es el profesor y qué tanto lo anima a buscar cosas diferentes. Es que yo no le puse dentro de la pregunta esa variable y es que además la aproximación que puede tener una persona que crece en un entorno educativo, digamos, que no es óptimo, como puede ser en la ruralidad o en zonas más humildes del país o zonas pobres, es distinta al que puede tener una persona en una gran ciudad que tenga de pronto una educación de mayor calidad. O sea, son también aproximaciones que se vuelven muy complejas dependiendo del contexto, de los pacientes y de las personas, ¿no? Y es claro, esto lleva a una cantidad de inequidades en el sistema educativo, en el sistema general que llevan a comportamientos diversos. Es decir, lo que uno tiene que pensar es que la salud mental depende de una serie de variables estructurales, económicas, de pandemias o no pandemias, de educación, de salud, etcétera, etcétera, en el cual todos estamos comprometidos. Como decía Mauricio ahora, cuando uno piensa en la proporción que existe de dificultades o de problemas y en algunos casos de trastornos mentales, vemos que esto es un problema que nos ataña a todos, que nos ataña a todos y no sólo al médico, psiquiatra o al psicólogo, sino a todo el mundo, al comunicador. ¿Cómo un comunicador puede lograr que se mejore la salud mental? Alrededor de eso, con la Facultad de Comunicación y Medicina, tenemos una apuesta que se denomina comunicarnos sin daño. ¿Cómo el comunicador, Juan Pablo, Mauricio, Andrea, Paola, Carlos, pueden llevar a fomentar la salud mental y cómo pueden no fomentarlo? Alrededor de esto, cada vez hay más escritos y se publicó un libro que se denomina Comunicarnos sin daño, que está en la web, está pues el que lo quiera leer, que tiene que ver con eso. Eso en materia del comunicador, pero si vamos al profesor escolar, tiene también otra labor, tiene también otra labor el gestor de salud, la enfermera, es decir, es un problema que nos ataña a todos, el padre de familia, el educador de primaria, de preescolar. Claro, claro, todo se conecta. Andrea, su pregunta para el doctor Carlos Gómez. Sí, doctor Gómez Restrepo, usted dijo algo que me llama la atención, es el título de ese trabajo, Comunicarnos sin daño. Yo quiero aterrizar sus conocimientos a situaciones de la vida cotidiana, pero que en Colombia parecen muy frecuentes, y es que la salud mental, por lo menos, está atravesada por un nivel de agresividad impresionante. Lo vemos en las redes sociales, lo vemos en las calles, en un trancón, de una vez contestamos con tres piedras en la mano, y es como a irnos a los golpes. En las casas, hay muchos casos de maltrato intrafamiliar, los papás, las parejas. ¿Cómo abordar una situación, una persona que esté enfrentada a una situación de tan alta agresividad, casi que con personas que todos podemos llegar a ser neuróticos en algún momento? ¿Cómo bajar ese nivel de agresividad en nuestro país? Mira, la historia hay que leerla para no repetirla. En julio de 1867, Benito Juárez, presidente de México, dijo una frase que pienso que tiene que ver mucho con esto. El respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, nosotros nos hemos olvidado del respeto mutuo, de la necesidad de empatizar con el otro, de cuidar el uno al otro, de que el medio ambiente es de todos, de que esto es una ecología integral, que tenemos que cuidarnos, y todo este tipo de violencias que reflejan claramente toda una historia de conflicto y de violencia y de una aceptación de una violencia tácita que lleva a más problemas. Recientemente, por no ir más lejos, todo lo que vimos y nos expusimos de un comportamiento que en algún artículo que leía denominaban la ordinariez del padre Leonardo Rincón, que dijo qué comportamiento tan cuestionable, el que se dio en el Congreso de la República. Si los padres de la patria hacen esto, ¿qué más podemos esperar? ¿Cuál es la enseñanza que tenemos? Si los profesores, todos nosotros, los comunicadores, actuamos agresivamente a buscar las cosas difíciles, pues claramente todo el mundo es algo valida y esto es algo normal. Yo creo que tenemos que ponernos a pensar en toda esta parte que hemos vivido y a pensar en cómo hacer un pacto, un pacto histórico, ahí sí, por la convivencia, un pacto histórico por el respeto, un pacto histórico por la paz, que creo que es lo primero que hay que tener porque es muy difícil que sin paz y sin violencia exista salud mental. Yo me pregunto, bueno, ¿hay salud mental en ese caso o no? Sí, si algún psicoanalista comentaba al preguntarle, bueno, ¿y qué es la salud mental? Decía, es aquel que puede amar y trabajar. Si con este tipo de violencia yo puedo amar, yo creo que ahí es donde partimos inadecuadamente, amar, trabajar o estudiar para las personas que están estudiando. A ver, Carlos, última pregunta para el doctor. Sí, doctor Gómez Restrepo, yo como Juan Pablo también quiero irme a un escenario muy específico y es que yo fui a una charla sobre salud mental y la persona empezó a compararnos los diferentes escenarios y entonces, por ejemplo, me tomó a mí como ejemplo, como referencia y me dijo, la vida suya, Carlos, es un constante normal, una línea recta normal de emociones y estable, con picos altos de felicidad y bajones de tristeza. En cambio, me decía esta persona, mi vida es un constante bajo de tristeza, con muy pocos picos de felicidad que bajan inmediatamente. Con base en este ejemplo, que es muy duro escucharlo, ¿qué recomendaciones le haría usted a los amigos, a los tíos, primos y a la familia en general de personas que padecen de estos problemas, que padecen de depresión, de ansiedad y de problemas de salud mental en general? Hay que hablar con los seres queridos, hay que hablar con los amigos, hay que tener personas en las cuales confiar, hay que confiar en los otros, hay que empatizar con el otro, así como estoy yo acá empáticamente con ustedes, que me siento muy cómodo y muy bien, respetado, igualmente yo respetándolos a ustedes, hay que pensar en cómo se siente el otro, en las dificultades que pueda tener el otro, hay que empezar a cambiar en ese sentido. Yo creo que hay cosas básicas en las cuales vamos a tener que empezar a reaprender, a caminar de nuevo y probablemente luego podemos hablar de todo el acceso a los trastornos mentales, pero hay que empezar por la A, que yo creo que en parte es todo esto, en parte es cómo el arte, cómo el deporte, cómo la música, cómo la cultura nos da salud mental. Esto es salud mental, salud mental está en el ambiente que nos rodea, es una ecología integral, está ahí. Mire, yo dije que la de Carlos era la última pregunta, pero lo quiero despedir con esta por algo que escribió aquí en el chat Fernando Triana y es una reflexión que además lleva un cierto tiempo dándome vueltas en la cabeza. Escribió en el chat Fernando Triana, retoma algo del credo católico además, una parte del Padre Nuestro que dice, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Doctor Carlos, bueno, quienes ya conocen mi talante saben que yo no soy católico, sino que soy una persona que practica un respetuoso ateísmo. Sin embargo, para mí esa frase del Padre Nuestro podría ser la solución a todos nuestros problemas, a todos o por lo menos a una gran cantidad de nuestros problemas. ¿Por qué como sociedad en Colombia nos cuesta tanto perdonar, pero tanto perdonar a los que nos ofenden así como, bueno, nosotros pedimos en este caso a los católicos, pero en términos generales uno espera que los demás nos perdonen a nosotros. Es muy difícil perdonar, a veces en la educación acá en Colombia, uno ve claramente a padres decir, pues si le pega, pégale usted el doble, o si hace esto, defiéndase, mijo. Es decir, se volvió una sociedad históricamente con grandes dificultades de aprender a respetar al otro y a perdonar al otro y a estar tranquilo. Claramente lo vemos, después de un conflicto armado acá de 60 años. Es que por allá va la pregunta. Nos ha costado enormemente perdonar. Los grupos siguen ensañados a estar en uno u otro lado, que yo creo que es absurdo, y a pesar de las cifras, que las cifras son demoledoras. Los relatos pueden cambiar, tener diferentes perspectivas, pero eso hace que Colombia deba empezar a pronunciarse alrededor de esto y que nosotros como ciudadanos emprendamos un camino hacia la no violencia, un camino hacia el respeto por el otro, hacia la comunicación, hacia la comprensión con la diferencia. Yo puedo comprender que tú eres ateo. Perfecto. Me parece muy bien, pero es que tú sí tienes alguna espiritualidad. La espiritualidad está en todos. Tú tienes un sentido a tu vida y para qué estás acá y qué quieres hacer de tu vida. Y seguramente lo has planeado y acá das un grano de arena con todo tu trabajo para colaborar con muchos problemas hidro y tango. Entre esos que hoy nos dan una noticia que es salud mental. Todo es una ecología integral. Allá nos dieron salud mental. Qué bueno que empiece a producir energía rápido para el servicio y abaratamiento de la energía para todos los colombianos. Eso da salud mental. Doctor Carlos Gómez Restrepo, psiquiatra y directora además, perdón, no, decano de medicina de la Universidad Javeriana. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W. Les agradezco inmensamente la invitación a Juan Pablo, a Mauricio, a Andrea, a Paola, a Carlos. Y me agradó mucho estar con ustedes. No. Felicitaciones. Salud mental. Andrea, eso debería ser un mantra para nosotros. Ay, sí. Hay países, hay países del mundo, yo sé que me van a regañar en el máster porque nos estamos alargando, pero hay países del mundo en donde esto es de primera prioridad. Sí. Y hay otros como el nuestro en donde esto ha quedado en lo último de la fila. Mire, con un tal vez me ha culpado, o sea, esto es de todos. Muchas veces invertimos más que, no sé, en el gimnasio, en el maquillaje, en nuestra piel, bueno, en tantas cosas que están externas, pero en nuestra mente cuando decimos, oiga, necesito hacer una pausa, saber cómo estoy asimilando ciertas situaciones de la vida, o tal vez ponerme en los zapatos de otra persona que pueda estar pasando por un momento muy duro. Yo creo que sí nos falta mucho trabajar en salud mental y en empatía. Don Mauricio, mañana tenemos una cita, ¿no? Sí, señor, en todos los diales a nivel nacional, W Radio a las 12 del día y quienes deseen conectarse también lo pueden hacer a través de nuestras plataformas W Radio Colombia en Facebook Live y en YouTube Live. Muchas gracias. Sigue la W. ¡Gracias!